Sabiduría en esta hermosa velada de Noche de Leyendas. A continuación, una historia real. La historia de Galeana. ¿Te has despertado alguna vez por la mañana y sentido un olor en alguna parte de tu cuerpo? ¿Y no sabes por qué? No recuerdas cómo ni en dónde te golpeaste, pero lo sientes, te palpita. No sabes si es el olor lo que te hace sentir peor o la frustración de no saber qué te está pasando. Así me siento, pero por dentro. Al menos en un olor externo puedes darte un masaje o poner algo de huento. Pero eso no puede hacerse con esto que siento. Muchos creen que morir es fácil, que es desprenderse de cualquier preocupación o presión. Pero sin duda, morir es solo el comienzo si se tiene un asunto pendiente. No es un asunto pendiente. El viento es complicado La vida, pero la quita Está, pero no está Te toca, pero tú nunca lo sabes Yo soy como el viento Que también, aunque roja furioso y desata su ira Sigue siendo invisible Y nadie lo escucha Al no conectar los hechos con lo que sucede en mi cabeza Siento frustración Y la frustración lleva a la venganza La venganza viene del odio Y del odio se desata el amor Y del amor viene la luz La luz de unos ojos que me miraron con amor Con amor y tristeza La luz es temo y pero visible Y esa luz me da esperanza La esperanza de mirarme de nuevo en esos ojos La muerte es solo el comienzo si se tiene un asunto pendiente Pero es un consuelo si la vida te robó la libertad La muerte a veces te hace un preso eterno Pero a veces te libera ¿Ya acabaste? Sí, pa, ya acabo Terminando te ayudas para allá Pero tengo que salir ¿A dónde? Pues por ahí Seguro vas a ver a aquella muchacha que te dije ¿Cuál? La que te dijimos que no vieras Por las razones que tú sabes ¿Pero qué tiene de malo? Ya te dijimos que no No me puedes decir qué voy a hacer Ya te dijimos que no, haz eso por favor No es justo esto Ustedes no saben qué siento yo Termina de hacer eso y te pones a trabajar por allá A ver si es que me voy La muerte y el amor tienen en común el ser eternos Raquel, ¿puedes venir para acá, por favor? Vale, madre Preciso hablar contigo Dime Me he enterado de algunas cosas Que la verdad No me gustan ¿Cómo puedes? Quisiera saber ¿Quién es Miguel? ¿Tú cómo sabes eso? Las madres no lo saben Quiero saber por qué mismo Quién es Miguel ¿Ves? Mamá, es Es mi novio ¿Cómo que es tu novio? Sí ¿Sabes muy bien Que tienes Prohibida ¿Tienes no? ¿Pero por qué? No te voy a dar explicaciones Sabes bien que eso no debe de suceder Pero madre Te estoy diciendo que no ¿Por qué? Debes no obedecerme No me tienes que replicar Por favor Está decidido Está decidido Ahora te voy a pedir Que el talento sea ¿Pero por qué, mamá? Está decidido No puedes sostener una relación Con esa mujer Y por favor Necesito que me obedezcas Bueno ¿Tienes algo que ver? Espero no tener ningún problema Con esta situación Sabes bien Que tienes totalmente prohibido ¿Entiendes? Ahora vete de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ha la buena estándola Este es el Señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!